Bienvenidos a Sabora Fútbol, el canal de Maho 5 estrellas. Hoy han venido Suan y Cacho para hacer un nuevo challenge. ¿Estáis preparados? Muy preparados. Preparadísimos. Ojo, ojo, que se viene. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva temporada de Sabora Fútbol. Ya os habíamos dicho que había cosas nuevas. A ver, no sois cosas, pero sois participantes top. ¿Qué tal estáis, chicos? Yo soy experto en ganar retos y pues estamos. Tiene más presión él que yo. Bueno, ya estamos diciendo a la gente que estamos como haciendo un reto, que vamos a hacer un reto. Esos formatos que vamos a llamar Jugamos en Casa. Y dentro de esos formatos de Jugamos en Casa es un challenge que se llama Whisper Challenge, que lo conocéis, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo manejo. Venga. A uno de vosotros le vamos a poner unos cascos con música jugona, de la buena, y el otro le tendrá que decir una frase para que intente adivinarla. Si la adivina, la persona que lleva los cascos, se lleva un punto, si no, pues ya está. Pasa al siguiente turno. ¿Quién quiere empezar? No, me pierdo yo directamente, venga. Ojo, ya está, directo. Venga. ¿Me coloco ya...? Sí, sí, sí. Tú vete dándole, ya. ¡Uf! Qué temazo. Vale, le vas a tener que decir... Así ya, vale. Sí, sí. Mi corazón palpita como una patata frita. Di. ¿Balón de oro? No. No ha dicho balón de oro. Misma terminación. Mi corazón. Mi... ¿Mi? Corazón. ¿Mi corazón? Palpita. 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 Palpita frita. Mi corazón palpita como una... Patata frita. Mau fresquita. Jajajaja. 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 Bueno, muy buena. Patata frita. Jajajaja. Ah, mi corazón palpita como una patata frita. Jajajaja. Jajajaja. Flipan, no se escuchan nada. Como una maufresquita. Bueno, la primera... Me la dais por buena, ¿no? Sí, dais por buena. Como una maufresquita. Jajajaja. 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 Un puntito para Cacho. Vale, pues la siguiente va para Cacho. O sea, tienes que poner tú los Cachos, Juan. Ostras. Hay que ser ingeniero para ponerse en otro. ¿Cuál tengo que leer? Esa. Vale. Vale. Venga. El Real Madrid. El Real Madrid. El Real Madrid. Ha ganado. El Real Madrid. Ha ganado. Ha ganado. La Liga. La Liga. 35 veces. 55 veces. Jajajaja. Alguna menos. 35 veces. 35 veces. Sí. Ahora entera. El Real Madrid. El Real Madrid ha ganado la Liga. 35 veces. El Real Madrid ha ganado la Liga. 35 veces. Ojo, ¿eh? Pues nada. Punto para Joan. El 1 a 1. Lo escuché bien. Sí, sí. Pero, ¿escuchas algo? Sí, sí. Algo he escuchado. ¿Cómo que algo os he escuchado? O sea, el Real Madrid lo escuché casi perfecto. Luego ya fui intuyendo. Pero el Real Madrid. O sea, habrá que ponerlo un poquito más alto, ¿no? Hombre, más alto. ¿Tú quieres que vayamos a...? Venga, va. Pues la siguiente también para Swan. Vaya pareado, chaval. Me gusta. Venga, cuando quieras. Luis Aragonés. Luis Aragonés. Luis Aragonés. Una leyenda. Una leyenda. Una. Madre mía. Luis Aragonés. Luis Aragonés. Bien. Una leyenda. ¿Juega? Una. 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 Luis Aragonés, una. Leyenda. Una leyenda. Del Atlético. Luis Aragonés es una leyenda del Atlético de Madrid. Del Atlético es. Del Atlético. Luis Aragonés. Luis Aragonés. Una leyenda. Una leyenda del Atlético es. Luis Aragonés. Una leyenda del Atlético es. Luis Aragonés. Una leyenda del Atlético es. Sí, póntelo. Te voy a dar la tarjeta porque es la última que queda de esta tarjeta, ¿vale? Vale. Venga. Es la última. ¿Te parece bien? Sí. Os. Os. Ocho. No. Os invito. Os imito. Os invito. Os imito. Os. Os invito. Os invito. Os invito. Os invito a todos. A todos. A todos. Sí. A una MAU 5 estrellas. A un hotel 5 estrellas. Sí. Sí. Os invito. Athletic Club. Athletic Club. Y Real Sociedad. Y Real Sociedad. Todo. El derbi vasco juega en Athletic Club y Real Sociedad. Perfecto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que he justo bajado un poquito en la música. He pillado ahí la zona de bajada de música. Venga. La siguiente. Entonces tenéis que poner Swan. Vais 3-2. 3-2, sí. Pero vamos, que habéis acertado todas. Ahora llega la presión. Vale. El Villarreal. Monreal. El Villarreal. El Villarreal. Nunca. Nunca. Ha ganado la liga. Ha ganado. La liga. La liga. Ahora todo se ayuda. No, pero todo desde la delantera, ¿no? Desde la delantera. Oh, vale. El Villarreal nunca ha ganado una liga. No, bueno, sí. Bueno, eh. Sí, bueno. Bueno, sí. A la liga. La liga, la liga. La liga, la liga. La liga, la liga. La liga. La liga. La liga. La liga. Vale. Meter goles. ¿Eh? No, no. Vale. Palabra a palabra. Meter. ¿Meter? ¿Goles? ¿Goles? ¿Es? ¿Es? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hacer? 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 El amor. Meter goles es como hacer el amor. Todos saben meterlos. ¿Pero hay que saber meterlos? Todos saben meterlos. Todos saben hacerlo. Todos saben meterlos. Todos saben meterlos. Todos saben meterlos. Pero ninguno lo hace como yo. Es que le estoy poniendo la boca pequeñita para que le cueste. Pero ninguno lo hace como yo. Pero ninguno lo hace como yo. ¿Eh? O sea, meter goles es como hacer el amor. Todos saben meterlos. Pero ninguno lo hace como yo. ¿Era así o no? ¿Era así? Exacto. La siguiente es para Swann. ¿Te la juegas? Porque habéis hecho pleno de momento. Si fallo, gana ya. Si fana… Sí, eso. Si fallo, gana. Belli va. Belli gao. Belli gao. La última. Vale. Esto. Ya está. Boca pequeña, ¿eh? Vale. Me encantan… Qué bajo habla el cabrón. Le he dicho, soy un mandao. Me encantan… Eden Hazard. Sí. Las películas… Me encantan… Me encantan… Me dijiste. Me encantan. Me encantan. Las películas… Las películas… De gladiadores. De acción. De gladiadores. De los vengadores De gladiadores De gladiadores Sí Me entera Ah, mal, mal No, no me entera, entera Ah, me encantan las películas de gladiadores Sublime Eden Hazard Hostia, bueno Bueno, pues habéis hecho pleno Esto, como ya sabíais, forma parte del formato jugamos en casa Pero es que el próximo lunes se juega el hoy no hay partido Bueno, es un formato, hoy no hay partido Que tenemos una sección un poquito más íntima Cambiará un poquito más el set Y ahí tendremos a una persona que sabe mucho de datos O sea, vosotros, ¿qué tal vais de datos? ¿De fútbol, no? Sí No, de fútbol No, de datos, bien, sí No voy a decir nada más No voy a desvelar quién es Y ya por último, vamos a brindar otra vez Es que me gusta brindar con vosotros O venga, sí, brindad Por vosotros y por nuestros suscriptores de Ahora Fútbol Los queremos Chao Chao A ver, a ver, a ver A ver Ostras, me saltó un anuncio, creo Pero tiene que ser un anuncio de Mao 5 estrellas Con esta sí que no escucho, ¿eh? Repíteme la que no Paró la música No Es que estoy con un anuncio ¡Ay, qué carajo!